Top 10 de Maluma en YouTube. Me partiste el corazón, ay mi corazón. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Murir me ha arrebatado, tu sonrisa me ha atrapado. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy siempre me entretiene.